¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con este curso, curso de Playwright en español. Ya hemos hecho algunas cositas de localización de elementos, hemos creado un script, hemos utilizado el CodeGen, bueno, un montón de cosas bastante interesantes. Entonces, si no sabes de qué estoy hablando y llegas por acá por primera vez, pues te invito a que revises este playlist que tengo en mi canal. Igual yo normalmente en los videos, en la descripción, pongo tanto el playlist, el link, todo el playlist completo y también van a poder encontrar el código fuente en la descripción para que también, si en alguna parte se pierden o quieren comparar con lo que yo he hecho, también lo pueden hacer. ¿Listo? Si es la primera vez que están por acá, no olviden suscribirse al canal. Si les gusta el video, por favor, denle like y empecemos. ¿Qué vamos a hacer hoy en esa lección? En esa lección vamos a automatizar un flujo de compra, que simula, o bueno, es una aplicación de prueba de un carrito de compra. ¿Listo? Entonces, esta es la página, sausdimo.com. Aquí están los diferentes users que tenemos, que podemos usar. Aquí me voy a copiar el standard user, lo voy a pegar acá y dice ahí que la contraseña es SecretSauce. Y listo, ahí tenemos esta página donde hay unos elementos. Por cada elemento aparece un botón, el precio, el título. Entonces, la idea es que podamos capturar ciertos valores, digamos, de un ítem, de un ítem random. La idea es que cada vez que corramos el test, él selecciona un ítem random, perdón, capture los datos, le dé clic acá, después venga el carrito de compras, valide que el ítem que seleccionó, pues tenga las mismas características, checkout, y bueno, la idea es continuar con el flujo hasta hacer la compra. ¿Listo? Vamos a ver hasta dónde llegamos en esta lección para no hacerla tan larga. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre, vamos a crear un archivo. Yo le voy a poner sausdimo3.ts. ¿Listo? Partimos con lo inicial siempre, el import de las librerías o de los paquetes que necesitamos acá y lo básico para un test, que ustedes ya lo saben, es la estructura básica donde tenemos la palabra test. Abrimos, nombre del test, la palabra clave async y recibimos el page, que es el objeto que nos permite interactuar con la página. Listo. Vamos, entonces lo primero que vamos a hacer es navegar hacia la página. Le decimos go to y la URL de la página. Sousdimo, ¿no? Digamos que se llamaba punto com. Listo. Ya navegamos. Ahora vamos a comenzar con la parte divertida de localización de elementos y vamos a poner en práctica lo aprendido durante el curso. ¿Listo? Me voy a volver por acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el login. ¿Listo? Entonces vamos a inspeccionar esto y vamos a usar para esto lo primero, vamos a poner en práctica la localización a través de los características de accesibilidad. Entonces lo mismo, abrimos acá, agrandamos un poco más esto y venimos acá a accesibilidad y comenzamos a ver las características de ese señor. Entonces nos dice que tiene, que es un, el rol de ese señor es un textboss y username. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Le decimos await page.getByRole. El rol que tiene ese señor. Coma, la propiedad por la cual lo coma, abrimos adjetico, acuerden, con esas llaves y le ponemos la propiedad. Aquí fue un typo, entonces lo completo bien para que él no me bote el error. Y dejemos que el nombre es, de este elemento es username. ¿Listo? Entonces le ponemos username. Y ese señor lo vamos a llenar con lo que tenemos, que nos dice allá en la documentación de la página, que es standard user. ¿Listo? Vamos para acá. Listo. Listo. Vamos a repetir esta operación. Yo creo que por ahí unas tres veces así. Vamos por el segundo, que es el de password. Entonces lo mismo. Vamos por acá. Vemos acá que el rol también es textboss y password. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces podemos dejar el rol y era password. Y si crees source. Es el password. Listo. El siguiente elemento con el cual vamos a interactuar es el botón. ¿Cierto? Este botón login. Lo mismo, inspeccionar. Y lo mismo. Acá el rol cambia. El rol es botón y login. Entonces vamos a cambiar simplemente acá este pedacito del rol. Button y login. Y la acción claramente no va a ser un fill, sino que va a ser un clic. Listo. Hasta ahí, en teoría, haríamos tener el login. Vamos a hacer page.post y miramos a ver cómo va la vaina. Entonces venimos acá. Voy a refrescar. Todavía no me aparece el botón acá. Voy a cerrar un momento esto. Ah, bueno. Acá me faltó especificar en el nombre. Punto spec. Para que sigan para la convención. Y volvamos a refrescar. Y ya. Ahí ya me aparece la. El. Como un test. Listo. Entonces es importante en el nombre también la especificación. La palabra spec. Listo. Y ahí vemos que hizo login. Y nos pausó. Y nos muestra pues claramente el inspector. Voy a cerrar esto. Y vemos que ya hemos pasado el login. Listo. Una vez hemos superado esta primera. Parte. Vamos a ingresar manualmente. Para seguir analizando esto. Porfa aquí pongan mucho cuidado. Porque aquí vamos a hacer básicamente. Un repaso de todo lo que hemos visto de localizadores. Si no han visto el. El video localizadores. Los invito a que realicen el playlist. Igual aquí les dejo el video. Para que ustedes le echen un vistazo. Listo. Entonces. El requerimiento básicamente es que nosotros. De forma aleatoria seleccionemos un ítem de aquí cualquiera. Le demos clic. Y comparemos. En la siguiente pantalla como aparece el detalle. Es decir. Cuando llamamos al carrito aparece el detalle. La idea es que esos mismos valores aparezcan allá. Listo. El nombre. La descripción. Y el precio. Entonces. Vamos a ver cómo está esta vaina armada. Entonces acá sabemos. Tenemos un div. Un div que tiene un id. Si. Fíjense como el sobre ilumina prácticamente todo eso. Y dice que el id. De ese. De toda esa parte donde están los elementos. Con los cuales vas a interactuar. Tiene un id que es inventory container. Si yo ahora esto acá. Más adelante tengo un inventory list. Y dentro tengo un inventory item. Listo. Y cada uno de estos ya si me voy moviendo. Ya fíjense que es cada uno de esos elementos con los cuales queremos interactuar. Entonces yo puedo ir directamente. Recuerden las rutas relativas que vimos a la hora de localizar el elemento. Entonces como eso es un id yo puedo usar el numeral para hacer referencia a que voy a interactuar con un elemento que tiene dicho id. Y le digo inventory guión bajo container. Y ya. Ahí ya me localizó sobre el contenedor. Y después yo sobre ese elemento le digo que quiero que busque un elemento o elementos cuya clase es inventory item. Guión bajo item. ¿Cómo le digo que es por clase? Correcto. Correcto. Muy bien. Con punto. Se ve que viste la clase de localizadores. Listo. Inventory item. Entonces ya con eso. Yo simplemente le estoy diciendo que me retorne todos los elementos que coincidan con esta búsqueda. ¿Listo? Dentro de eso. Yo voy a retornar como tal todo el contenedor. Es decir dentro de ese contenedor yo voy a encontrar más cosas. Me voy a parar acá. Entonces dentro de ese contenedor va a estar la imagen. Va a estar todo eso. Pero en ese momento del tiempo me. Lo que yo quiero es devolver el contenedor donde están todos esos elementos. De los cuales yo voy a extraer la información. ¿Listo? Me copio esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Va a crear una constante acá. Le voy a poner items. Container. Igual. Le digo await. Page.locator. Y pego ese dicho localizador. Y ahora le digo all. ¿Qué va a hacer este all? Me va a volver todo. Como no es un solo elemento sino que son varios elementos. Entonces acá fíjense que yo voy a retornar. Es una lista de elementos. ¿Listo? En ese momento hay como 6. Entonces digo devuélvanmelos. ¿Listo? Ahora bien. Para encontrar un elemento random dentro de esos. Dentro de esa lista. Me voy a crear aquí algo que se llama random index. Y básicamente voy a hacer una función de JavaScript. Para calcular un número random. Basados en la longitud de ese contenedor. ¿Listo? Entonces le voy a decir que tenga en cuenta. Que no se va a pasar. Porque si tengo 5. Pues tiene que ser un número entre 1 y 5. Entonces con eso básicamente. Aquí no van los paréntesis. Calculo dicha índice. ¿Listo? Y después. Yo le voy a decir. Que me dé un ítem random. ¿Listo? De todos esos que él capturó. Yo saco un índice. Basado en la longitud de todos los ítems. Y le digo. De ese contenedor que usted capturó. Deme un ítem random. Un día puede ser el primero. Otro día puede ser el segundo. Cada vez que ejecute. Este número de acá. Va a ser diferente. Y eso básicamente me genera el índice. Y como dijimos. Que eso era un arreglo de elementos. Yo puedo acceder a un elemento a través de su índice. ¿Listo? Ahora bien. Vamos a hacer algo aquí interesante. Y es. Yo voy a sacar de ese elemento. Que capturé. Voy a sacar las diferentes propiedades. Entonces. Aquí yo no voy a usar. Ojo que aquí yo no voy a usar. Page. Sino que voy a usar directamente. Random item. ¿Cómo así? Pues sí. Porque recuerden que yo. Saqué. Como tal. Un elemento. Y ese elemento. Sigue siendo. En este caso. Es un poco diferente. Pero. De ese elemento. Me provee. Ciertas propiedades. Para yo poder buscar. Dentro de él. ¿Sí? Entonces. Volviendo acá. Yo estoy. Localizado. Digamos que ya. Digamos que yo le pase. Un random elemento. No sé. Me dio un índice. Entonces. Me ubico en este elemento de acá. Yo a partir. De este elemento. De este contexto. Voy a hacer la búsqueda. ¿Listo? Entonces. Por ejemplo. Yo aquí. Puedo hacer. Random item. Punto. Y fíjense que él me despliega. Las diferentes. Capabilities. Para interactuar con un elemento. Porque en este momento. Yo estoy dentro de un elemento. Entonces. ¿Qué más puedo yo hacer dentro de un elemento? Puedes buscar otro elemento. Entonces. Dentro del random item. Yo voy a buscar. Como tal. Un elemento. Que represente la propiedad. Entonces. Puedo hacer cualquiera. Voy a abrir cualquiera de estos. Y voy a venir acá. A random item. Acá está la imagen. Voy a abrir este description. Voy a buscar acá más adentro. O directamente. Ustedes pueden señalar. Allá el componente. Que usted. Del cual ustedes quieren. Claramente aquí. Acá. Fíjense que. Aquí estoy en description. Entonces. Yo puedo sacar la descripción. Fíjense que acá. Hay un div. Que tiene esa clase. Entonces. Yo puedo. Y fíjense que está dentro. De inventory item. Entonces. Por eso les digo que yo. A partir de ese elemento. Voy a buscar. Dentro de ese elemento. Yo quiero. Que usted. Me ubique. Por la clase. Recuerden. Con el punto índico. Que es la clase. Un elemento que tiene dicha clase. Una vez usted lo ubique. Deme. El texto. Que tiene ese elemento. Listo. Pero fíjense que aquí. Yo coloqué. Des. Y creo que es. Hacer referencia a la descripción. Entonces. Voy acá. A cambiar esta propiedad. Por. Respect. Description. Listo. Entiendo lo mismo. Voy a duplicar. Este coso de acá. Este código. Voy a cambiarle los nombres. Yo voy a esperar. El. Speck. De. Name. El. Speck. De. Y. El. Speck. De. Price. Porque para mí. En este momento. Son. Speck. De. Pues que. Estos son los valores. Que yo voy a capturar. En esta parte de la página. Y una vez. Me muevo a otra página. Los voy a comparar. Con los valores. Que van a aparecer. En la siguiente página. Listo. Entonces. Sigamos avanzando. Para sacar. Ahora. El precio. Entonces. Acá por ejemplo. Podemos ver el nombre. Lo mismo. Es una clase. Entonces. Aplicamos la misma. Entonces. Acá. Name. Punto. Inventory. Item. Name. Y el precio. Vamos a ver. Probablemente. Ojalá sea lo mismo. Price. Bar. Acá. Está. Lo mismo. Inventory. Item. Price. Listo. Listo. Perfecto. Ahí tenemos los valores. Ahora. Lo que podemos hacer. Es simplemente. Hacer un console. Punto. Log. Y voy a imprimir. Los valores. Entonces. Voy a usar. Este. Estas. Comillitas. Así como. Hacia atrás. Por decirlo así. Para poder. Pasar variables. Acá. Sin ningún problema. Entonces. Puedo mezclar texto. Le digo. Dos puntos. Le mando. Acá. El signo de pesos. Y. Abre esas llaves. Le digo. Price. Entonces. Le digo. Expect the price. Aquí le puedo decir. Name. Expect the name. Y. Le puedo decir. Description. Lo mismo. Expect the description. Y listo. Le damos hasta ahí. Voy a quitar este post por ahora. Y vamos a ejecutar. Listo. Para ver que efectivamente. Este capturando. La información. Que queremos. Ahí terminó. Súper rapidísimo. Vamos a. Validar acá. View. Output. Test Results. Y acá podemos ver. Random. Perdón. Price. A ver. Va a ahorrar. Esta ejecución. Bueno. Quién está acá. Acá. La última. Y aquí vemos. Price. Name. Todo el name. Y toda la descripción. Entonces. Acabamos bien. Recuerden acá. En el test output. Aquí lo voy a mostrar un montón. Yo había ejecutado varias veces. Entonces me fui al. Trato de agrandar acá. Aquí tengo la última ejecución. Y me voy aquí. Listo. Para que lo tengan en cuenta. Listo. Hasta ahí vamos. Perfecto. Ahora vamos a interactuar. Cierto. Una vez que. Aquí lo voy a quitar. Remove. Ahora necesitamos interactuar con este botón. Add to car. Listo. Entonces aquí le voy a hacer. Inspeccionar nuevamente. Y vamos a localizar. Cómo está ese señor. Lo mismo. Ahí vemos la accesibilidad. Dice. Add to car. Y el error es un botón. Entonces vamos a hacer. Exactamente eso. Para agilizar eso. Pues simplemente me va a copiar. Esto de acá. Y aquí. Aquí. Eso. Perfecto. Ahí ya le damos clic. Pero entonces. Ojo que aquí. Yo no voy. A usar page. Voy a seguir usando. Mi. Item random. Yo a partir de ese elemento. Yo creo que el interacto. Es solamente. Con los elementos. Dentro de ese contexto. De ese elemento. No se vaya para otro lado. Si no. Ahí usted señor. Que. Yo escogí. Formalatoria. Sobre usted. Yo ejecutar. Todas las operaciones de búsqueda. Y solamente con usted. Voy a interactuar. Listo. Entonces hasta aquí. Ya interactué. Con ese elemento. Ya hice todo. Te dice. Add to car. Ahora voy a. Darle clic. Acá. En este botón. Del carrito. Listo. Entonces voy a venir acá. Acá vemos que la accesibilidad. Vamos a ver. No se muestra tan bien. Déjenme un segundo. Y efectivamente. No se ve tan. Tan. Chévere. Por decirlo así. No. Digamos. Si son dos. Tres. No. No vale la pena. Porque ese rol puede cambiar. Entonces yo no me iría por ese rol. Más bien. Me iría por este. Por esta clase. Que es un anchor. Entonces diría. A. Y la clase. Listo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir. Await. Y acá sí uso el page. ¿Por qué no uso el random item? Porque es que el carro. Ese elemento. No está dentro de mi random item. No está ahí. Está por otro lado. Está en la página. Por eso no voy a usar. El random item. En esta ocasión. Listo. Entonces le voy a decir. Page. Locator. Puedo decirle. A. Punto. Y. Le puedo decir. Clic. Listo. Entonces lo puedo hacer así. O lo puedo hacer sin nada. Cualquiera de los dos. Está bien. Listo. Una vez le doy clic. Ahí. Pues nada. Vamos a ver si navega hasta allá. Damosle acá. Y le voy a dar clic acá. Listo. Ahí como se dan cuenta. Navegó. Aquí vemos el botón checkout. Entonces voy a cerrar acá nuevamente. Y vamos a realizar. La comparación. Entonces. Para hacer la comparación. Yo tengo que sacar. Los datos de la siguiente página. Entonces voy a entrar a cualquiera de estos. Ahí de gs. O más bien agrega esa al carrito. Aquí bueno. Un error. Vamos acá. A iniciar. Sesión nuevamente. Voy a ver aquí el carro. Listo. Entonces lo mismo. Yo voy a. Sacar los elementos de acá. Entonces aquí tengo. Un. Un. Diff. Que tiene. Ese class. Entonces lo mismo. Vamos a hacer exactamente. Lo mismo que hemos venido haciendo. Le decimos. Cons. Actual name. Igual a. Await. Page. Punto. Locator. Locator. Y punto. Porque es una clase. Y le digo lo mismo. Inner. Text. Listo. Listo. Ahí tenemos ya. Los elementos. Cierto. Pero antes. Yo quiero. Antes de que pase eso. Yo quiero esperar. Por. Este botón. Checkout. Listo. Estoy allá. Pero antes de hacer la aserción. Yo voy a esperar. Que este botón. Sea visible. O voy a hacer una aserción. Sobre que este botón sea visible. Entonces. El. 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 Page. Punto. Locator. Perdón. Page. Punto. Get by role. Cierto. Tenemos que ir a botón. Coma. Name. Dos puntos. Checkout. Cierto. Punto. To be visible. Listo. Entonces vamos a esperar. Que simplemente el botón. Que está allá. Con eso. Con ese spec. Hacemos. Una aserción. Es decir. Validamos. Algo específico. Te lo decimos. Que. Este botón. Este. Disponible. O esté visible. Después de eso. Si sacamos los valores. Y. Comenzamos. A hacer. Las validaciones. Entonces. Lo mismo. Con la palabra. Spec. Básicamente. Con spec. Es que hacemos. Todas. Estas validaciones. Y. Dice. Que el primer valor. Que él. Recibe. Es el valor actual. Entonces. Le podemos decir. Actual. Name. Punto. To equal. Vamos a. Lo mismo. A duplicar. Y hacer todo esto. Acá. Actual description. Igual a. Speck. Description. Y. Actual price. Igual a. Speck. Speck. ¿Listo? Y ya tenemos ahí. Voy a quitar este pose. Again. Otra vez. Y vamos a ejecutar. Y ver qué pasa. Ejecuto. Súper rápido. Y dice que. El escenario. Fue exitoso. Como yo soy una persona. Desconfiada. Súper desconfiada. Entonces. Yo. De forma deliberada. Es una práctica. Que yo siempre manejo. Me gusta. Hacer fallar. Los test. De forma deliberada. Para validar. Que efectivamente. Funciona. Que realmente. Están haciendo las validaciones. Que tienen que hacer. Esa es una buena práctica. Así que los invito. A que siempre lo hagan. Antes de dar finalizado. Un test. ¿Listo? Entonces voy a volver a ejecutar. Y ahí efectivamente. Me di cuenta. Que si está funcionando. Mi validación. Que está pasando por ahí. Que no me estoy saltando. Nada raro. Volvemos a dejar el script. Como estaba. Y volvemos a ejecutar. ¿Listo? Y listo muchachos. Vamos a llegar hasta aquí. Para no ser vio tan extenso. La idea es que. Avancemos de a poquito. Terminamos de hacer. Todo el flujo. Y nada. Porfa. Déjenme saber. En los comentarios. Si tienen algún inconveniente. Como les fue. Quiero lanzar una nueva sección. Y es. Que ustedes me digan. Que página. Ojalá pública. Quisiera. Que automatizara. Usando Playwright. ¿Listo? Y si pueden también dejar. Un flujo específico. Que les gustaría que automatizara. Ojalá es una página. Bastante retadora. La idea es. Automatizarla. Y subir un video. Con respecto a esto. Hasta pronto.